Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te recubenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos en el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos pueblo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó. Por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos y hacéis su voluntad. Bendecida Jehová a vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendecida Jehová a vosotros todos sus ejércitos. ¡Aleluya! 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 ¿Por qué no clina su rostro y cierra sus ojos conmigo en esta mañana? Señor, gracias porque nos has traído a conmigo. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde podemos cantarte, donde podemos alabarte, donde este tiempo que vamos a dedicar, Señor, es para exaltarte y decirte lo cual agradecidos estamos contigo, Señor. Gracias. Queremos decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, y que queremos llenar, Señor, tu trono de alabanza. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palma a Cristo? Gracias. 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 Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar, quiero llenar, tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrando en tu presencia, y proclamarte, Señor. Dígalos contigo una vez más, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar, quiero llenar, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrando en tu presencia, y proclamarte, Señor. Gracias. ¡Amen! 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 ¡Vamos a cantar vu surge, Señor, que nos bendiga, Señor. Amén. 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 ¡E canción es un beso! Los dólares, un gran grito de corrido. Amén. 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 ¡Ahora está listo! 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 fíjense que fíjense que uno de los trabajos más importantes en la iglesia es el pastorado y hoy este lugar tiene que sentirse la presencia de Dios pero para que esto pase usted tiene que estar dispuesto así que todos los dispuestos levanten su mano conmigo y vamos a dar un grito de júbilo así como David cantaba así como David cantaba así como David fluía en su presencia dígalo contigo así como David cantaba así como David cantaba así como David fluía en su presencia ¡Gracias! 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 Jehová, gózate, está llevado todo mi dolor y ha hecho libres. ¡Está listo para lanzar en esta febrera! ¡Está listo para lanzar en esta febrera! Cuando el Señor quiere volver a la vida Revolucionamos lo que se queda Y mi boca, con la llena de risa Cuando se alabanza, con el Señor que dirá las naciones Una vez con la traición del Señor Con la llena de risa, con la llena de risa Cuando se alabanza, 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 con la llena de risa